Ayer y hoy No imaginas Cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Cómo duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Y yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que más te extrañaste Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el millo preso ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Piorela E Isabela Minervín ¡Lillas! Vanessa Mi marido Nostro Los consentidos De mi padrino ¡Ay, qué dolor! Cuando sueñes, no despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Porque ahora, porque ahora que te encuentro nuevamente Yo he notado que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Y yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras, me quedan recuerdos De nuestro amor, sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy, tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor No te vayas, amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios, escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no quedé Ya no quedé La vida Porque te tienes Que alejar Que triste Me matará La soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré Hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré Ahora está mi vida Y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo Porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Mientras yo solo sueño Daniela Pelote Del asco e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Música 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 Para mis queridos, Dandy y Chilo Mendoza Con afecto Una vez que te regalé el alma Y una canción de Navidad Que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la Navidad Y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás Si alguna vez regresabas, cariño Los arbolitos me harán recordarte Que me muestren la luz de todito en tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verás el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras de mi alma Ni que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido Ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacer tristensiones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel bueno que cante para ti Llego tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Cuánto la amo que yo Y cómo olvidarte Si siempre estás en mis pensamientos No, no, porque su amor está Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto que Me pone a soñar Basta con mirarla en silencio Y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirla en esta canción Su recuerdo angelical Me devuelve la fe Que perdí cuando se alejó Y hoy le pido regresar En donde escuche esta canción Tanto la amo que yo No, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies No necesitas irte para hacerme falta No necesitas vestirte de guerra Para hacerme feliz Tampoco debes ser más para hacer más De lo que quiero Tan solo quiero vivir junto a ti Mirar junto a ti el cielo Contigo puedo tranquilo morir Sabiendo que así te quiero Si revelaras tus ilusiones Yo elevaría mis intenciones Y te daría mi tierra Mi cielo por verte feliz Si tú buscaras a Dios conmigo Sería Dios mi mejor testigo De que te amo Y que no hay en el mundo Quien te ame así Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Y te daría un millón de bendiciones Escondidas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas Al amarse en mis manos Y la esencia de tus labios Se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Yo te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Cómo me duele el alma cuando estás conmigo Y me confiesas que debes partir y alejarte de mí Quiero que sepas que si un día te vas, iré contigo Puedes ventarme los ojos que yo iré donde tú me lleves Puedes llevarme tranquila que yo iré porque tú me quieres Si tú guiaras mis ilusiones, Dios me daría diez mil canciones Para que pueda enseñarte el amor que yo siento por ti Y si pudiera darte un beso, en un instante me harás tu preso Te arrojaría las llaves al mar para nunca salir Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, conmigo, conmigo Y te daría un millón de bendiciones Disfrazadas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios, se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, ven que te quiero aquí conmigo Que vengan tu meduna y a tres felices salas Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso Porque aún de mí no te has enamorado por temor Y yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rincón Si tú no quieres, que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi amor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hechos ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hechos ni caricias Solo besos con amor Sentimiento mítico Para Silvio García Y Guillermo Romero Salamanca Para Goyamichia Y ha llenado del hombre Con cariño Insisto amor No sientas miedo Yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo no he pensado Y respetar Nunca seré Un impuesto con tus sentimientos Porque tú serás Inocente y consentida Y mucho más Y si no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento Un bello paraíso Pero antes de eso Te pido permiso Para decirle al mundo Que eres mía Y que tuyo soy yo No hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición No hay mentiras No hay mentiras Ni apariencias No hay tristeza No hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes Inocentes Inocentes Será una extraña relación No habrá sexo Ni caricias Solo besos con amor Solo besos con amor Siamos amantes Inocentes Será una extraña relación No habrá sexo Ni caricias Solo besos con amor Siamos amantes Siamos amantes Inocentes Será una extraña relación No habrá sexo Ni caricias Solo besos con amor Luisa y Natalita Las mellizas de hoy Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo Tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos Que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te humilde Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil ahora creer Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió Dios Si antes veías Solo por mis ojos Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Que yo te amé No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate No te acuerdas ya no más Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mí lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado, ay amor de verdad Solo te pido, tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando, te lo quiero dedicar Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú, voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Y eres tú Esperanza Carvajal Como te quiero amigo Sigo triste como un niño sin sus padres Que en todo lo que siembres quiere estrenar No soy el joven que sale con sus amigas Ni aquel pintor famoso que lo van a felicitar Quiero decirte que rencor no te he guardado Y pienso en el pasado porque el presente viviré Y en un futuro pienso no sea muy lejano Amarte de nuevo porque en mis brazos te tendré Si no lo logro me tocará solito resignarme Volver a enamorarme Entregarme otra vez Señor del cielo Dame valor por Dios te lo suplico Para esperarla a ella O amar a otra mujer Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel En la ciudad bonita Un amigo hermano Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapo a esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y en Pedellín, Olga Toc Y en Bogotá, Andresito Y María Clara Lomper Nandalí Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal ¡Señor! A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé qué me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ven, ven Ven Ay, ven Ven Tien No Dur Tien lose Dime Tien 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 Gracias.